El Gran Duque de Alba, militar y diplomático en la Europa del siglo XVI. Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba, conocido como el Gran Duque de Alba, nació en Piedraíta, Ávila, en el año 1507. Fue un militar y diplomático español, gobernador en los Países Bajos y en el Ducado de Milán, virrey de Nápoles y de Portugal, y sirvió fielmente a los reyes Carlos V y Felipe II, entendiendo perfectamente los intereses universales de la España del siglo XVI. Huérfano de padre a la edad de tres años, su abuelo don Fadrique, segundo duque de Alba, lo toma bajo su protección. Reside en el Palacio Ducal de Alba de Tormes, siendo uno de sus educadores el poeta español Juan Boscan, que le ayudó a completar su formación multidisciplinar de influencia italiana, que incluía los idiomas francés, italiano y algo de alemán, además del dominio del latín. Desde joven muestra su afición a las armas y, con 16 años, se incorpora a los ejércitos de Carlos V para la defensa de Fuente Rabía, invadida por las tropas del rey francés Francisco I. El agradecimiento a su valor, Carlos V le nombra corregidor de Fuente Rabía, a pesar de su juventud. En 1532, el emperador Carlos V lo llama a su lado, junto a su amigo y compañero de armas, Garcilaso de la Vega, para defender la ciudad de Viena de la amenaza del turco Solimán el Magnífico. El turco terminará retirándose del campo de batalla sin contienda alguna ante el formidable ejército imperial, sin duda el mejor de la época, permitiendo la entrada victoriosa del emperador en Viena. Dos años más tarde, el corsario turco Barbarroja se apoderó del reino de Túnez, aliado de la corona española, desde donde hostigaba constantemente las costas italianas, robando, saqueando y poniendo en peligro a Roma. Carlos V, para la defensa de sus territorios, formó una armada contra el corsario en Barcelona, en la que participa el duque de Alba, devolviendo a la monarquía el dominio sobre la parte occidental del mar Mediterráneo y al reino de Túnez sus territorios. En 1536, las tropas del emperador cruzan los Alpes desde Italia a Francia para combatir a Francisco I, que se había aliado a los turcos. Más tarde, defendió de Francia toda la frontera pirinaica y fue nombrado capitán general del ejército imperial. El duque de Alba también participa en la batalla de Mühlberg en 1547 contra los príncipes protestantes alemanes, consiguiendo una aplastante victoria y un formidable botín de guerra sin apenas sufrir bajas. En 1556, el papa Paulo IV y el rey francés se aliaron para invadir los dominios españoles en Italia desde el milanesado hasta Nápoles. Ante esta acción, el duque de Alba, con un bien adiestrado ejército y los viejos tercios, sin esperar al ejército enemigo, marchó hacia Roma, venció a los franceses y consiguió además la rendición del papa al tiempo que entraba victorioso en Roma y dejaba constancia de que esta ocupación era sólo temporal. Diez años después, en 1556, los protestantes calvinistas de los Países Bajos se rebelaron violentamente contra la Iglesia Católica, por lo que Felipe II encargó al duque de Alba que impusiera el orden en sus territorios y reducir a los calvinistas, estableciendo el tribunal de los tumultos para juzgar a los responsables entre los que se encontraban los condes de Edmund y Horn que fueron capturados, enjuiciados y ejecutados por rebelión. Estos personajes eran muy queridos entre su gente y sumado a una subida de los impuestos como consecuencia de la rebelión, generó animadversión hacia el duque de Alba. También en Flandes, el duque de Alba combatió con los tercios viejos y derrotó a los ejércitos de Guillermo de Orange, máxima figura de la nobleta flamenca, y Luis Nassau en las guerras de independencia de los Países Bajos con España. Por último, le fue encomendada la misión de defender los derechos al trono portugués del rey Felipe II, legítimos por ser hijo de la reina Isabel de Portugal, frente a las pretensiones del prior de Crato. Al mando una vez más de los tercios, el duque de Alba conquistó Portugal en una guerra relámpago. Siendo virrey de Portugal, murió en Lisboa en el año 1582 con la expresa orden de que dispusieran su cuerpo antes del último acontecer mirando hacia España. Actualmente, el segundo tercio de la legión española ostenta su nombre. Gracias. 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 Gracias.